Hola a todos, mucha atención, tenemos noticias de última hora, bienvenidos a su canal, farándula al día. No te desconectes y quédate al tanto para saber otras y demás noticias. Bruno Mars y Maluma de Yo me llamo dejaron boquiabierto a Camilo Sesto en un viaje. El hombre que interpretó a Camilo Sesto en Yo me llamo ha vivido momentos especiales luego de su triunfo en el concurso, como cuando tuvo un detalle especial con sus vecinos en Armenia, Quindío. El artista, cuyo nombre real es Alejandro León, se ha encargado de cumplir sueños propios y ajenos, entre los que ha compartido junto a sus familiares de situaciones que antes parecían complicadas. Así como ha interactuado con el imitador de Leonardo Fabio en el programa de canto del canal Caracol, ahora presentó un momento junto a otros de los concursantes que lo dejaron boquiabierto. Camilo Sesto de Yo me llamo, como lo sorprendieron Bruno Mars y Maluma. El intérprete de Camilo Sesto en Yo me llamo, presentó desde la cuenta de Instagram de su personaje como los imitadores de Christian Nodal, de Maluma y de Bruno Mars tuvieron un detalle que le provocó admiración. Conocí el mar. En el mar encontré mis sueños bañando mi presente con vientos y olas muy a mi favor. Amo a mis amigos, amo a mi familia y los amo a ustedes. Soy uno de los mimados de Dios, pues nunca dejé de creír, escribió y etiquetó a los colegas que lo llevaron. Los cuatro hombres estuvieron en una playa de Cartagena y en el video se ve cómo el artista disfrutó de la que. Fue su primera experiencia dentro del mar, en medio de la emoción y agradecimiento a los otros cantantes. Esta fue la grabación de ese momento que lo sorprendió, gracias a sus excompañeros en el programa de canto que lo llevaron a vivir esa primera experiencia. No olvides compartir este video con tus amigos, suscribirte, activar la campanita para no perderte de ningún video. Hasta la próxima.